Yo soy Rocío y esto es Risas y Rizos Y en el video de hoy vamos a hacer ASMR Algunas de ustedes les van a gustar este video Para otras van a pensar, Rocío, que demonios estás haciendo Y honestamente dicen que este tipo de video ASMR Es como relajante, pero ya me está dando un poco de ansiedad Ok, so, se va a empezar, vamos a arreglar mi cabello Ya lo sabé, y como me tuvo demasiado tiempo tratando de detener este micrófono Ya se me secó el cabello, así que lo voy a tener que arreglar Es una botella de agua No sé, yo creo que les tengo que decir que es Ahora que mojé mi cabello, lo voy a desenredar usando un peine de Edmund Ahora voy a usar el ink and curling de natural pigment que tengo para desenredar pero también como agua con su presidencia creo que yo tengo los brazos más fino voy a usar el tipo de girl pp en miracle girl plomper ok ya me sé por qué es en el punto en mi cara aquí no sí 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 no Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video 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 I can't do this